Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba a la fiesta de los judíos llamada de tiendas. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú que haces maravillas, date a conocer al mundo. Amén.